Grupo Y Y de nuevo La dinastía Gua, guay, guay Pedraza Y este es el sabor Ahí Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Y ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón En gente ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Abuelita Soy su nieto Y ya llegué Con discos Barba Azul Vaya Vicente Pedraza Arrasa Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Y le hago caso al corazón Regresa ya Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Con discos Y el poder de la cumbia ¡Suscríbete al canal!